¡Atáquense, atáquense, atáquense! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar todos! ¡Todos, todos pasen! ¡Todos pasen! ¡Es lo que venimos a hacer! ¡Usted no cierra las puertas! Bueno, bueno. Yo les pido a la gente que está entrando, que lo van con orden, por favor. ¡Lo estamos haciendo con orden! ¡Ama, déjennos pasar! Sin ningún problema pueden pasar, sin ningún problema pueden pasar, pueden pasar sin ningún inconveniente, solamente les pido los que quepan. ¿Sí? ¿Ya ves que sí se puede pasar, brother? Pueden pasar sin ningún inconveniente, los que quepan nada más, porque ya este...